Puesto en cumplimiento con la resolución número 057, donde se establecían las restricciones sobre el expendio, comercialización y distribución de bebidas alcohólicas, podemos informar que fueron retenidos más de 150.000 litros de cerveza, 12.553 cajas de cerveza retenida, se elaboraron 209 expedientes por diferentes infracciones a la ley de impuestos sobre alcohol, especies alcohólicas y su reglamento y se cerraron 37 locales por estar expendiendo fuera del horario. Ahí se van a establecer las sanciones respectivas, que establece el reglamento y las aplicaciones de las sanciones correspondientes. También se aplicaron 9.026 multas por infracciones desde el punto de vista del tránsito terrestre, 1.835 multas por no usar el cinturón de seguridad, se remolcaron 840 vehículos por infracciones, pero aquí lo más importante, el despliegue que hicimos de más de 300 grúas de servicio gratuito en todo el espacio venezolano a lo largo y ancho del territorio, permitieron auxiliar de manera gratuita 1.214 vehículos. De tal manera que...